Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ha terminado hace un ratito, es el armagedón de la octava ronda entre Fabiano Caruana llevando las piezas blancas contra Wesley Shaw, líder del torneo, y bueno, pues vamos a ver una partida muy emocionante 10 minutos para el jugador de blancas, que es Caruana, y tras el primer movimiento se coloca con Wesley Shaw con 7 minutos el ganador, en caso de tabla, sería la partida para Wesley Shaw, como cualquier armagedón D4, caballo F6, C4, E6, y tras caballo C3, gambito de dama declinado variante del cambio, C por D5, se recaptura con el peón, se clava en F6, y aquí se decide jugar C6 importante movimiento para defender el peón atacado, no indirectamente, ya que se ataca al defensor en caso de un movimiento como H6, alfil por F6, ya es cierta ventaja para las blancas si capturas con la dama, pues cae un peón importante central, y en caso de capturar con el peón, pues se estropea la estructura de peones, por lo tanto, se evitan estos temas con este movimiento, C6, dama C2, mirando el punto de H7 junto con el alfil en D3, típico en este tipo de posiciones, y H6, salvando el peón, sobre todo ataca al alfil, este mantiene la clavada en H4, se desclava Wesley Shaw, y aquí Caruana juega E3, tras estos movimientos enroque en corto, alfil D3, como comentábamos, y torre 8 aprovechando que el rey enemigo todavía sigue en el centro del tablero, caballo F3, todo hace indicar que también las blancas vayan a enrocar en corto, caballo BD7, desarrollando el flanco de dama, enroque en corto, y ahora caballo E4, también una jugada, bueno, pues típica, ¿no?, por parte de las negras en este tipo de posiciones, ¿no?, ocupar esta casilla, incluso con algún tipo de clavada sobre el alfil, sobre el caballo de C3, el tema es que hay doble ataque por parte de las blancas, pero hay una descubierta sobre el alfil en H4, la partida continúa con alfil por E7, dama por E7, y ahora torre A1, trayendo esta torre al juego, tras estas jugadas, caballo de F6, reforzando el caballo avanzado en E4, el tema es que, por otro lado, con este movimiento, caballo F6, se deja defender la casilla de E5, y esto es lo que aprovecha Caruana en esta posición, ya que tiene la idea de jugar F3 y expulsar así, de esta manera, esta pieza, ¿no?, ya que, bueno, pues si haces algún cambio, puede haber una recaptura. Tras estas jugadas, primero se juega alfil F5, también, es verdad que el alfil está indefenso, pero bueno, pues no, 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 por otro lado, el caballo en C3 está atacado, por lo tanto, las piezas negras no tienen nada que temer, se juega F3 directamente, caballo E2 es una opción salvando alguna pieza más, pero tras F3, bueno, pues obliga a esta pieza a capturar en C3. B por C3, el tema es que si alfil por F5, como comentábamos, bueno, pues cambias una pieza por otra, y este caballo, aparte de capturar un peón en A2, siempre va a poder salir vía B4, por lo que, bueno, pues parece que caería un peón en esta línea. Caruana decide capturar en C3 con su peón, B por C3, siguen más cambios, alfil por E3, no se captura con la dama, así, no con el caballo. La idea de este movimiento, bueno, pues es pudiendo volver a saltar a una misma casilla, la casilla de C5, también, incluso jugando caballo F2, reforzando esta ruptura central que tienen las piezas blancas, y de momento, bueno, pues dama D6, ambos jugadores doblan las torres en la columna E, como vemos a continuación, y aquí está este movimiento que es C4, a lo que continúa con B6. Parece un pelín más flojo esta jugada B6, pero lógicamente a Wesley Shaw quizás no le interesan tantos cambios, y de momento, bueno, pues refuerza un poquito la casilla de C5, se juega en este momento, dama C7, evitando más cambios, y tras A4, lanzando, bueno, pues casi un ataque de minorías en la posición, torre 6, siendo una torre, pues, más defensora, ¿no?, por decirlo así, en sexta fila. Tras estas jugadas, dama C3, con cierta maniobra, G5, bueno, pues avanzando los peones en el flanco de rey, y también evitando el caballo, comentábamos antes, creo que a F2, a F4, pues, por ejemplo, ya no es posible, atacando a la torre de E6, y tras caballo B4, insistiendo en el flanco de dama, torre C8, algo más de maniobras, torre C1, y dama E7, bueno, pues basculando, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Tras estas jugadas se juega dama D2, caballo D7, vienen cambios en B6, caballo por B6, y el tema es que aquí es cuando decide, antes lo hacía en C4, y ahora lo hace en E4, caruana, ya que tiene que ir a por la victoria sí o sí, y además viene el error de la partida, ya que en esta posición, lo mejor para las piezas negras es hacer un movimiento como A5, sobre todo, o C5, y el tema es que decide capturar directamente en esta posición, y el tema es que este movimiento D5 es una amenaza, se ataca la torre, se amenaza a ganar el peón de C6, y el tema es que el peón de C6 no podría recapturar o capturar en D5, ya que la torre 18 ha quedado, ha quedado indefensa, de ahí que a esta captura era mejor por parte de las negras jugar A5, pues bloqueando esa casilla, o C5, como comentábamos, el tema es que al hacer este movimiento hay una jugada ganadora para las piezas blancas, y es A5, con este movimiento, bueno, pues Wesley So seguramente se le escapa, el tema es que se está expulsando al caballo que defiende esta casilla, tras estas jugadas, bueno, aquí comentar que no lo he dicho a este movimiento, parece que tampoco funciona caballo por A4, ya que nuevamente este peón es una debilidad, y está bien defendido, pero lógicamente caballo por D5, pues también es muy fuerte, no se puede recapturar el peón, se ataca a la dama, y bueno, pues parece que este peón es importante, este peón central quedando de más peones débiles para las piezas negras. Bueno, esto no ocurre, se juega esta captura A5 atacando al caballo, y se decide jugar primero E3 con ataque sobre la dama, al abrirse el centro de peones, bueno, pues hay ataque sobre el caballo, defendido por la dama, y se mantiene la defensa con dama E1, dama D7, ahora sí, bueno, pues reforzando la defensa de la torre, ya que el caballo lo defiende, pero lógicamente, pues está atacado, aquí podríamos pensar en salvar la pieza a D5, pero nuevamente tendríamos el mismo problema, el peón está clavado, cae la torre de C8, por lo tanto no funciona, caballo A8, pues es una jugada bastante mala, y nuevamente D5 es bastante, bastante potente, y a una jugada como torre G6, como vemos, las piezas blancas tendrían una ventaja enorme, y en caso de jugar caballo D5, hemos visto caballo A8, caballo D7 tampoco funciona por D5 nuevamente, a un movimiento como torre 5, por ejemplo, si se retira la torre, cae el peón, y el tema es que en esta posición, por ejemplo, se atacaría dama y torre, bueno, pues Wesley Shaw decide entregar la pieza jugando dama D7, y tras estos movimientos A por B6, a cambio, es verdad que son dos peones de más que tienen las piezas negras, 4-6 contra 4, y uno de ellos pasa a 2, por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, el tema es que, bueno, pues son peones, este prácticamente está aislado bastante lejos, y estos dos peones vamos a ver cómo se defienden y cómo se atacan. De momento, sigue latente esta amenaza, que aunque no es realmente una amenaza, bueno, pues se ataca la torre y lleva que se cambie más material, C por D5, torre por C8, viene con jaque, dama por, y ahora sí que realmente, bueno, pues los peones son un auténtico desastre. Se salva el peón de B6, que se lleva a B5, caballo por E3, y dama C5, bueno, pues activando la dama y clavando al caballo. Rf1 retirándose de la clavada, parece que Rf2, bueno, pues es posible también, aún manteniendo la clavada, decide jugar Caruana este movimiento, B4, caballo D1, con maniobras enfrentándose las torres, y dama B5, ya en la posición, bueno, pues evitando que la torre pueda seguir cambiando material. Tras estas jugadas se juega dama D2, B3, y rey E1, quitándose una clavada y yendo a otra, parece que algún movimiento, como incluso H3, pues podría ser más interesante, se hace este movimiento, la partida, bueno, pues no es que esté igualada, pero, pero bueno, pues hay que seguir trabajando la victoria, y dama B6 por parte de Wesley Sohn, bueno, pues defendiendo de esta manera la torre atacada, bueno, pues buscando, buscando cambios. Por otro lado, en caso, por parte de las piezas negras de, en esta posición, jugar dama B6 y cambiar material, parecía un poquito quizás mejor, ¿no? Dama por E2, ja que se enfrentan las damas, y tras dama 5 con ja que, bueno, pues el rey se retira F1, y parece que esta dama, pues está bastante activa, defiende el peón, que casi está en B2, parece que hay que jugar un movimiento como como rey E1, lógicamente en esta posición, te está cayendo la pieza, ahora se defiende el caballo, y el tema es que tras B2, pues no sería posible, ya que ahora, es verdad que, que las blancas capturan y estarían ganando, pero bueno, parece que la partida se podría prolongar un poquito más. Se opta por este movimiento que tiene un truco tremendo, no solo defiende la torre, y en caso de jugar caballo B2 bloqueando el avance de este peón, pues te estás dejando mate en G1, mate en 1, por lo tanto, esto lo veo, Wesley Sohn decide cambiar primero en E6, y ahora realmente dama G1 no funciona, aunque se juega y no es un buen movimiento, pero Wesley Sohn, pues tenía que igualar y buscar algo de contrajuego, ¿no? Tiene pendiente la captura de la torre, pero como vienen estos movimientos con ja que, pues gana de momento un peón, caballo F2 poniéndose de por medio, y tras F por E6 se está atacando en H2, aunque ya en H3 está defendido por el propio, por el propio caballo. Tras estas jugadas la partida continúa con dama G3, como decíamos, dama G1 tampoco era buena, ya que de alguna manera también, perdón, esta dama necesita de algún tiempo más para estar más centralizada, y siendo más defensora de este peón, o de su rey, o de estar también, pues pudiendo empujar el peón para intentar ganar la partida, lógicamente, dama D8 en el tablero, y tras rey F7, nuevo ja que en D7, rey F8, perdón, no G8, y ahora dama por E6. Este movimiento, perdón, no viene con ja que, cae un peón, se ataca en B3 y se juega dama B8, bueno, pues defendiendo el peón y pudiéndolo empujar en las siguientes jugadas. El tema es que en esta posición, Caruana decide capturar primero los peones en el flanco de rey. Pensaba, jugando por parte de las piezas negras, en jugar B2, dama F6, da hacke y recupera el peón, e incluso se puede dar incluso algún hacke más en H6. Bueno, ganando peones, ¿no? La partida continúa con dama B8, dama F6, viene con hacke, rey G8, nuevo hacke, cae el peón de H6, rey F7, dama H7, rey E6, y tras dama G6, ja que rey D7, dama F7, ja que siempre el rey intentando mantenerse algo alejado de algún salto posible del caballo, que incluso en D3 controlaría la casilla de avance de B2, pero como vemos, Wesley So también se va quedando sin tiempo, dama C4, rey D7, dama E5, rey E7, y tras este nuevo hacke se juega rey E6, dama G6, y aquí, bueno, pues rey E7 parece un poquito mejor, se hace este movimiento, rey E5 y dama E4 con hacke, cortando completamente al rey, tras estas jugadas se juega rey C5 y caballo de 3 hacke, y en esta posición decide abandonar finalmente Wesley So, ¿no? Casi sin tiempo en el reloj. Por un lado hay tres movimientos, y el rey viene a esta posición, bueno, pues está dando un hacke ganando la dama y evitando que se corone, lógicamente, y en caso de jugar rey B6 o rey B5 tampoco ayuda, ¿no? Dama B4 viene con hacke, detrás está la dama, e incluso si se juega rey A6, bueno, pues tienes este hacke en C5, el rey única, rey A7, y dama A5 sería mate. Bueno, tremenda la partida por parte de Caruana, me ha encantado, super sólido, y vamos a ver qué pasa en otras partidas y traemos ya la clasificación. Un saludo y hablamos. Chao.